Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un nuevo día comienza para ti y también para mí, que Dios nos ha regalado esta nueva oportunidad de vida para poder disfrutarlo al máximo. Así que no lo desaproveches, alaba a Dios por esta hermosa oportunidad. Para esta mañana hablaremos acerca de los encuentros con Jesús y para ello nuestra matutina nos trae el título, Eliminar etiquetada. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 8, versos del 1 al 3 y nos dice Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y de aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se extendió la mano y le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Nos hemos acostumbrado a las etiquetas, pero algunas veces nos etiquetan no en fotos, sino en adjetivos que duelen. ¿Qué pasaría si todos anduviésemos por la calle con un cartelito con la etiqueta que otros nos ponen, o esas que a veces nos autoasignamos que pueden tener un poco de razón, o solo ser un espejo de cómo se siente el otro? El hombre de nuestra historia llevaba una etiqueta antigua que no podía esconderse detrás de una pantalla o de un perfil estratégicamente pensado. Tenía que gritar inmundo, inmundo, por si alguien no se había actualizado. En el deseado de todas las gentes, leemos que ellos, los leprosos, no se atrevían a esperar que Jesús hiciese por ellos lo que nunca había hecho por otro hombre. Sin embargo, hubo uno en cuyo corazón empezó a nacer la fe. Una mañana se animó a salir de su escondite. No sabemos si vistió sus mejores ropas, si se lavó la cara y se peinó. ¿Lo sanaría él? ¿Lo maldeciría por sus pecados? ¿Le diría que se alejara para no contaminarse? ¿Lo rechazaría como todos los demás? ¿Lo miraría con asco? Se acercó con temor, a lo lejos. Lo escuchó, lo vio poner sus manos sobre los enfermos. Quizá, al final, sí era real. Intercambiaron dos frases que lo dijeron todo y en ese instante, al desaparecer la lepra visible, Jesús arrancó de su pecho la etiqueta invisible. Borró de sus cuerdas vocales el grito desesperado y puso en sus labios una historia para contar. Jesús no solo obra externamente. Transforma la identidad, restaura, reúne a las personas aisladas, saca de la cueva y lleva a la casa. Convierte a un montón de harapos en persona y a una víctima en testigo. Es posible que hoy estés luchando con una etiqueta, mirando desde lejos a Jesús y preguntándote si realmente él es capaz de sanarte. Llévale todo, deja que en tu corazón nazca la fe y permítele obrar un milagro en tu vida también. Está allí con el ícono de eliminar etiqueta abierto, esperándote para hacer el click. Amigo y amiga, deja que Cristo transforme tu vida en lo que era ser. En este momento está en ti dar el primer paso y acercarte a tu salvador. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!